Hola gente, ¿cómo están? De a poco va cerrando la semana, una semana por demás convulsionada para el micromundo liberal chocolatoso, una semana en la cual volaron acusaciones cruzadas, algunas con más y otras con menos fundamentos, y donde la carta que los protagonistas de la contienda más y mejor eligieron jugar fue la de acusar a sus oponentes de cambiemitas. Haciendo un muy breve repaso, aunque pueden profundizar en este video, la cosa se empezó a picar cuando Maslatón dio a conocer unos documentos, en los cuales acusó a Spert de venderse a Continuemos y entregar a Milei a cambio de unas valijas de plata. Continuó con Danan denunciando una operación por parte del agente de Spert para emparentarlo a Lala Larratiana de Cambiemos, a la cual a su vez contestó tirándole todo el archivo cambiemita por la cabeza a Rosales, el segundo de Spert, y denunciando a este último de haber recibido financiamiento del guasón baldocero. Pero de pronto apareció Jesus, desmontó la opereta de Maslatón, contraatacó contra Danan, Spert lo retuiteó, Milei bancó a Spert con unas fotos pero sin dirigirse a Danan, Jesus pidió que lo nombremos, LHDA excedió no sin antes pedirle cabra los panes, y entre medio de todo ese despelote a narco-libercambiemita reapareció él. Sí, señores. El hombre capaz de conquistar los corazones de señoras paquetas de recoleta y criminales profesionales de buquita en igual proporción. Mi auricio Garcrisis. Y es que luego de darse a conocer el lanzamiento de su libro Primer Tiempo, en el cual con pluma Borgiana narra todas las peripecias de su presidencia, spoiler, no lo leímos, spoiler 2, mirá si lo va a haber escrito él, spoiler 3, fuá, te reza la dix, la juventud cambiemita y los caciques amarillos se reunieron en el centro de convenciones de la ciudad de Buenos Aires en un acto que lo tuvo como protagonista y en el cual se deslizaron algunas frases pikantovich. Para empezar, comenzó el acto en modo chicanero anunciando, Este es mi primer libro, pero estoy pensando en una saga. Entre tiempo, segundo tiempo, alargue, penales. Es que el kirchnerismo me hace tanta publicidad de mi libro que voy a hacer más. Fua, sos re troll. Luego, para el Garavieda de todos los que vivimos los 4 años de su gobierno siendo mayores de 12, vaticinó el retorno de Juntos por el Cambio al Poder en el 2023. Sí, está pasando de nuevo. Y dijo que el kirchnerismo es una expresión final del populismo en Argentina que va a entrar en una serie de 20 años de crecimiento racional y responsable. Aunque este año, por lo pronto, estamos más cerca de entrar en una hiper que otra cosa. En línea con sus 4 años de gestión, en los cuales la retórica y la praxis no fueron muy de la mano, desparramó líneas federales, republicanas, representativas y liberales para todos los puntos cardinales del auditorio. La mayoría no las pudo ir porque estaba yendo a lo del arbolito del barrio a comprar los dólares que dejé de poder comprar desde que reinstauró el cepo, pero me contaron que estuvieron buenísimas. También despotricó contra los cirujas de los gremios, grandes responsables de la imposibilidad de reformar el mercado laboral argentino para que los pibes no terminen viviendo de donaciones. Bregó por la unión de Juntos por el Cambio y ante la perspicaz pregunta de si el libro se llama Primer Tiempo, en alusión a su primer presidencia, porque aspira a que haya una segunda, siguiendo con las analogías futboleras de baja densidad intelectual, podemos decir que tiró la pelota fuera de la cancha y contestó que el título refiere a los tiempos de cambio y de transformación, y no de sus presidencias. Más allá de que casi no haya cambiado nada, y mejor amainamos porque vamos a perder a los pocos cambiemitas desorientados que nos siguen. En cuanto al libro, que tal como anticipamos aún no leímos, pues que nos importa, brother, si nosotros cobramos en pesos, pero que invitamos a que ustedes lo hagan. Escuchamos que tiene relatos muy picantes, tales como cuando la ascensorista de la Casa Rosada, paréntesis, sí, la Casa Rosada tiene ascensorista, una persona que literalmente toca los botones del ascensor, lloró por recibir su saludo, porque la Chris de la People era tan de la People que ni siquiera la saludaba, dado que cuántas copas tenía, o cuando el amigo Bobo, digo Bono, le consultó en la Casa Rosada por el temita de Maldonado, y Macri, en lugar de mandar la gendarmería reprimirlo por infumable, como cualquier mandatario de bien hubiera hecho, le explicó que no había ninguna evidencia para culpar a la gendarmería. Por suerte, Bono se quedó contento, porque seguro no entendió un joraca del inglés de Macri, y al tiempito se confirmó el ahogamiento. Pero bueno, la cuestión es que, juntos por el cambio, cada vez va poniendo más a punto los motores del proselitismo de cara a las elecciones legislativas. Los liberales, mientras tanto, se tienen al muerto de ah, pero vos estuviste con Macri, y Kicillof y Alberto, que todas las mañanas cuando llegan a sus despachos, reflexionan, junto con sus autorretratos preferidos, saben que en estas condiciones tienen todas las de ganar. Pero bueno, todavía queda mucho y está todo por definirse. Por lo pronto los dejamos que se nos enfría la Choco y el primer tiempo no va a encargarse solo. Nos vemos la próxima. Chau chau. Bueno gente, eso es todo por hoy. Los invitamos a dejar un me gusta, un comentario, compartir el video, y si quieren aportar, pueden hacerlo a través de Patreon o Mercado Pago. Chau chau. Son todo lo faccio, menos yo. Son todo lo faccio, son todo lo faccio, son todo lo faccio, menos yo.